Bueno, entonces les presento primero a Elena Berflain, miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Pertenece a varios espacios en la asociación, ha escrito varios libros, trabajos y bueno, te presento así, que es como vos querías. Vamos a comenzar con Elena. Es cierto que somos amigos, así que un gusto estar acá. Bueno, yo le puse un título muy sencillo, porque la verdad que no se me ocurría otro, es el erotismo en la era digital. Y arranqué con una frase de Octavio Paz que dice, el erotismo es sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la voluntad, y por tal motivo implica el paso de la naturaleza a la cultura. Y arranqué con esta frase porque creo que precisamente todo lo que nos está atravesando en este momento a nivel de lo epocal hace una marca enorme en el erotismo que estamos viviendo. Por eso me gustó esa frase. Y digo que es sabido que cada época imprime su sello en todos los campos del quehacer humano. Su impronta opera en el universo científico-tecnológico, tanto como en el sociopolítico y económico, y por consiguiente interviene indefectiblemente en la idea de sujeto y sus modos de vincularse, en la idea de cuerpo y de sexualidad. Según Paula Sibiria, estamos transitando los tiempos del hombre post-orgánico. Con este inquietante título, saludos... ¡Cámbiáselo, Susi! Acopla, comience apagado. ¡Apagá eso! Bueno. ¿Habrá señalos de lo que escuchan? ¡Sí! Según Paula Sibiria, estamos transitando los tiempos del hombre post-orgánico. Con este inquietante título, alude a que son tiempos en que la tecnología digital ha logrado una captura tal del sujeto que la materialidad de los cuerpos resulta ser un obstáculo del ser. Considera que la informática, con sus conexiones medializadoras, riesco de generar contacto y un cuerpo con otro, lo que promueve desde las pantallas, desaglamento, exhibicionismo y dualismo. No es suyo que esta evitación de los cuerpos al contacto ejerce una eficacia directa en la sexualidad, de por sí y nacible en sí misma. Siendo la cultura como exponente de los diversos discursos que históricamente la atraviesan, la inspiradora del erotismo en yoga. Se manifiesta, pues, con la estética propia del erotismo, se manifiesta con la estética propia de la cultura epocale, en que es imaginante, la moda, la publicidad, las relaciones, etc. Es decir, que erotismo y cultura son inseparables y hacen marca en la sexualidad del sujeto y en sus modos sexuales de vincularse. Constituye la potencialidad del amor deseante e interviene como disparador de vincularse. Oscar de Cristópolis lo expresa muy bellamente cuando dice, El erotismo constituye el lenguaje específico que esos cuerpos producen. Cuerpos que hoy están atravesados por la neurótica de la artista ciencia, que con su lenguaje cibernético se han instalado en las formas actuales de los niños. La inclusión en la vida cotidiana se impone dominando nuevos formatos para los encuentros, y diseños modernos inéditos de comportamiento y de prácticas vinculares y sexuales. Frente a la que los desdugas son y permanencia de los vínculos amorosos, no que los del cachorro humano, y que tan solo un par de días para acertar era lo que los caracterizaba a ese tipo de vínculos amorosos, hoy es la marca de los estímulos, lo que aplique los modos de amar. Son otros, los regímenes de siglos a considerar, para pensar en cómo se presentan los cuerpos, ya sea que se trate de un marcado exhibicionismo y guaridismo, o lo contrario, es decir, la retracción de los mismos. Su eficacia se hace notar en una sociedad hipersexualizada, pero muy empobrecida en el erotismo. Un pequeño evento, mi hijo, me resultó ilustrativo de cómo el local interviene en el formateo de los mismos. Yo tenía los archivos diferentes, así que lo delanjo porque estaba hecho en el video, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer de adelantarlo. En ese video aparece una mujer joven, recostada en un diván, y con una gestualidad muy impurosa y exacerbada, le apelata a su amistad lo siguiente. Le apete, Hitler, porque todo el mundo viene hablando y que en esa aplicación vas a encontrar el amor de tu vida. Ok, lo hice, y venía hablando con un flaco que allí me encontró. El tipo no es llevado, vale, 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 vale. Y yo, que tengo tantas ganas de tener pareja, me dije, bueno, sí, dale, que dale, que dale. Llevo un punto en que ya me imaginaba con el de novio. Me sentía como en la laguna azul con brujil, versión de esquema, mil diecinueve. ¿Por qué? El fin de semana no lo veo. Fuimos a cenar y vino. Lanchamos, todo bien. Y al otro día, ¡pum!, desapareció. Dicen, no hay lagas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice, madre? Entonces senté en su preso y lo empecé a taquear. Cuando yo empiezo a taquear, le llego hasta el hueso, hasta que la tata de la abuela bajó del barco más o menos. Por eso te veo que una niña le manda unos corazoncitos con un comentario, le mando un mensaje a la niña. Y ella me mandó un mensaje a la niña. Nos pasamos los teléfonos y ¡cham! Era la mujer. Dije, ¡uh! Aquí se arma. Pero no, no se armó. Al contrario, me dice, ¡che! Por lo menos te lo mandé para mi hijito, ¿viste? Y el día anterior le saqué todos los puntos negros, le metí de las marcas. ¿Qué? ¿Están todos locos? Yo ya no entiendo más nada. Hasta acá, directo. El tal es el gran edad en el flaco subado al que hace mención, también a ellas apreciando al despertó de fantasías que imaginariamente lo ubicaban como el candidato adecuado para emitirse en la entrada en el lado número. La acción corresponde a una de las características propias de los mismos. Me refiero a que ciertas palabras cargadas de disinuación dan pie a que la imaginación del receptor vuele en dirección a su deseo propio, siendo que de esta manera completa el contenido erótico del mensaje. Resulta inocultable el desconcierto de la protagonista cuando a la inesperada desaparición del imaginado candidato se sumó al comentario del mismo ser. La reacción que tuvo permite suponerla subjetivada en una lógica basada en la solidez de los mismos. De ahí, que el enfrentamiento con este modo fluido de culturalidad tuviese generado semejante perspectiva. La latigiosa transformación de la tecnología digitalizada en ningún momento de a los núcleos en general y a la sexualidad en particular es tan radical que en gran cantidad de casos no logra ser acompañada por los cambios subjetivos y una latigiosa transformación de pie. En esta misma dirección una paciente relata con cierto grado de desazón que una vez concluida la video conexión el vacío es enorme porque, dice, tú estás acostumbrada a que el estrés de un ejemplo caliente como el que acabamos de tener haya algún contacto, un abrazo flotar y nada apagar la ponte y volvés a estar sola. Una cultura que promueve la hospitalización consumista de los discursos se presenta paradigmáticamente materialista. Sin embargo, se da una notable paradoca cuando, tal como dice Paula Silvia, la digitalización de los língulos los temas respondan lo menos material que se pueda imaginar ya que la mediatización de los aparatos la propiedad que los visan los visualmente y no en el ejemplo material de los cuantos. También nuestra clínica se acusa adhesivo de semejante panorama al intentarnos con consulta a la pareja tarde, pero preocupada por sentir que estaba realizando una verdadera crisis en lo que conciene a su sexualidad. Hay una idea en el que produjeran disfunciones de variados tipos. En muchos casos, el deseo sexual no los interpelan y como explicación de las silencias que practican suelen argumentar la alcanzación. No hay tiempo para el otro sino solo para la hiperprorección. Pero el enfoque funcional hace lo suyo. Así es como sin distinción de quien o alguno resulta cada vez más extendida una modalidad alto y oscura de esa animación de los objetos cada vez más sofisticados y que suelen ser utilizados simultáneamente con las diferentes modalidades de sexting que se levantan por más hipótesis a través de mensajes de texto, de voz, de video, de fotografías, con imágenes explícitas que hablan con contenido sexual. Las nuevas etnologías, si bien arden a un universo comunicacional global en lo que se refiere a la sexualidad lo conviene a la isla léutica. El sujeto está conectado con todo pero está solo desde una pantalla desplegando conductas guaneristas y holanistas que cada vez más se satisfacen con la producción y concentración de pornografía amargada. Se trata de un placer solitario a que me sabe con una mezcla de angustia y rabia fue una camaría en sesión. Ya la noche anterior Andrés se había quedado chateando arriba se había subido y lo encontré en medio de una conversación pornográfica me puse a creer mal subí a la terraza vino y me dijo que sí que estaba chateando le pedí que me mostrara la conversación que había estado manteniendo y lo hizo. La impresión que me produjo lo que vi no me hizo nada no sé qué se estaba tocando y esto descubrí que no solo chateaba sino que también había subido fotos niñas desnudas que la había sacado en nuestra rovina y nunca me lo había contado pero sí lo compartimos con unos signos. Yo siento que voy a enloquecer no sé con quién estoy ¿con qué me casé? A todo esto vale aclarar que el motivo de consulta de esta pobre pareja había sido porque parecemos dos amigos que se quieren y ayudan mutuamente pero a nivel sexual no pasa nada. No sabemos por qué pero después de que nació el cronismo desapareció de siempre. La ilusión de la imagen a través de las pantallas favorece la exacerbación del registro imaginario y esto conduce a un encarcelamiento narcisista que dificulta la posibilidad de un encuentro con las perspectivas o treinadas. El otro desde la escena desde su exclusión acusa recibo por una situación entre torturante y torturadora que impotentiza a los pantalones actuando en una suerte de malentendido de muy difícil resolución. Son estos algunos de los desafíos que hoy nos plantea la clínica articular de pareja y nos convocan a pensar cómo el malestar de la cultura contemporánea nos enfrenta a una era cibernética cuyos efectos se hacen sentir en la susceptibilidad de los víctimas. Para poder alojar este tipo de padecimientos nuestra práctica actual se ve llamada a hacer lugar a lo nuevo a lo no necesariamente escrito la necesidad. Se nos impone la necesidad de instrumentar un buen rovedoso y creativo extraordinario que favorezca los alcances de lo analizado. Esto nos conduce también a realizar aperturas epistemológicas y técnicas. Para ello se requiere un analista que atento a la singularidad de paso por paso pueda declarar responsablemente una disponibilidad favorecedora de la construcción situacional de impositivos y reglas que mejor puedan responder a la verdad. Gracias, Serena. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Susana Palonsky que también es miembro de la Asociación de Grupos docente allí docente de un grado y terapeuta del Centro de Asistencia. Bueno, un gusto estar en esta institución hermana que veo hermana porque la verdad es que las líneas que se han trabajado en el panel de apertura en muchísimas relaciones estamos muy en consonancia. Bueno, el trabajo mío se llama Pareja Abierta entre lo singular y lo epocal y voy a presentar aquí una situación clínica de una paciente joven que formó una pareja abierta sin pretensiones de generalización el caso permite revisar problemas con los que nos encontramos en una clínica donde lo epocal y lo singular se entraman en arreglos novedosos. El desafío para mí fue discernir la implicación en el vínculo terapéutico con implicación quiero decir mi compromiso más allá del eje transferencia contra transferencia es decir con todas las inscripciones políticas estéticas religiosas con las que el terapeuta como sujeto humano se ve atravesado y que inevitablemente intervienen en el vínculo transferencial y que es necesario despejar para reposicionarse en el deseo de analista reconociendo una escucha interferida por valores personales que me interrogaban tanto desde lo teórico como desde lo emocional cuando Freud se refería a la elección de la neurosis para indicar por qué un sujeto desarrollaba un determinado tipo de síntoma y no otro recurría a las series complementarias dejando un margen con el término elección para un acto del sujeto ese acto no obedece a un puro determinismo sino que puede ser de la índole de la novedad o la invención y puede responder a mociones pulsionales favorecidas por lo que Hegel y con él Freud denominaran zeitgeist el espíritu del tiempo que es un reservorio de la oferta de identificaciones e ideales posibles de una época un analista debe registrar el imaginario social de su época que instituye lo que es sano o patológico lo permitido y lo prohibido y así poder distinguir lo que podría ser signo de desalienación en un sujeto innovadoramente desobediente o distinguirlo de lo que es el signo de una pérdida de anudamientos que podría llevarlo a desbarrancar bueno entonces a partir de esto voy a relatar cuál es el caso para después ver qué me hizo pensar Mariana era una hija modelo profesional provenía de una familia muy católica que le inculcó el ideal de virginidad hasta el matrimonio su madre y su tía fallecieron jóvenes de cáncer ginecológico después de larguísimos años de enfermedad siendo adolescente Mariana fue la encargada de cuidar a la madre y guarda recuerdos traumáticos de esos tiempos a poco de fallecer la madre Mariana inició su vida sexual con parejas estables y con muy escasa satisfacción sexual en esas parejas predominaba la represión y la baja autoestima respecto de su feminidad con intensas fantasías de infidelidad y sentimiento de culpa expresaba su conflicto como la lucha entre un angelito y un diablito tuvo infidelidades virtuales al principio y después reales y el afán por superar sus represiones la llevó a experimentar múltiples relaciones incluyendo la homosexualidad parecía querer resolver la pregunta freudiana sobre qué quiere una mujer en acto finalmente después de muchas parejas donde la infidelidad insistía se repetía decidió contactarse con personas que practicaban el amor libre y estableció una pareja poliamor con Andrés que continúa hace varios años los acuerdos entre ellos fueron cambiando inicialmente la pareja sería abierta sin necesidad de contarse cuando estaban con otra persona pero eso les generaba mucha desconfianza y celos entonces decidieron cambiar el acuerdo y contarlo cuando ocurría poniendo la condición de no enamorarse de otros más tarde se enamoraron de otros y otras y tuvieron que luchar contra los celos y la necesidad de colmar con relaciones intrascendentes el vacío que les quedaba cuando el otro se iba es decir por ejemplo ella me contaba bueno Andrés se fue con fulanita y la verdad que yo salí con cualquiera con tal de no estar sola hoy habiendo repactado distintos acuerdos Andrés tiene también una relación estable con otra mujer y Mariana ya no necesita llenar el vacío de cualquier modo solo tiene relaciones con otros otras en tanto sean sexoafectivas es decir que le importen con la otra mujer de Andrés mantiene una amistad y mucho cariño aunque no se frecuentan se respetan entre ellas procurando que ninguna sufra haciendo historia los orígenes de la pareja abierta como una de las modalidades posibles del vínculo amoroso se remontan a mediados del siglo XX acompañando los cuestionamientos éticos y filosóficos producidos por los estragos de la segunda guerra en Europa tuvo su auge el existencialismo como filosofía que alertaba sobre la temporalidad del ser para la muerte y la prevalencia de la existencia sobre la esencia se trataba de vivir el presente centrándose en temas como la libertad la responsabilidad el compromiso la autenticidad las emociones el significado de la vida el absurdo y la nada era una época de rebeldía y oposición a un sistema que muchos sentían como decadente más aún con el riesgo de extinción de la vida misma a partir de la amenaza de una guerra atómica entre las grandes potencias que se habían repartido el dominio del mundo en este clima social es paradigmática la pareja abierta de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre como exponentes de esta corriente de pensamiento luego el amor libre como ideal común y práctica de un grupo comienza en Estados Unidos en los años 50 John Pressmont era el líder de ese grupo funda la comunidad querista con los ideales de liberación racial y sexual tendientes a abandonar el mundo recto convencional existía en esta comunidad una serie de reglas tendientes a impedir la formación de parejas y familias tradicionales era obligatoria la vasectomía en los hombres y había que evitar la preferencia por alguien en particular lo cual supuestamente se podía lograr durmiendo cada noche con otra persona en la década del 60 surge en Estados Unidos el hipismo en abierta oposición a la guerra de Vietnam como movimiento pacifista y antisistema a favor de las libertades en general y la libertad sexual en particular era una contracultura que buscaba alejarse de la comodidad burguesa en busca de una vida natural fuera de las convenciones tradicionales bajo el signo de la paz y el amor mientras tanto en nuestro medio se gestaban los movimientos revolucionarios de izquierda en consonancia con el nuevo orden mundial de posguerra y como reacción a las sucesivas dictaduras el espíritu de época de la cultura sesentista propiciaba la emergencia de un hombre nuevo en lo económico en lo político en lo social en general para lo cual se libraba una batalla cultural contra los discursos vigentes en torno a la sexualidad y al rol de la mujer existía acá un debate entre los distintos movimientos de izquierda acerca de si la lucha de las feministas era paralela o antagónica a la lucha de clases pero todos convergían en una transformación de las prácticas de los vínculos de pareja y familia la sociedad iba transitando del modelo de pareja tradicional formada por el hombre autoridad proveedor y la mujer doméstica dependiente pasiva iba transitando entonces a un vínculo de mayor paridad resultado del compañerismo y la complementariedad entre el varón y la mujer el matrimonio como imperativo empezaba a perder el peso que tenía para dar lugar a las parejas de convivencia era una época de bisagra hacia un mundo nuevo y aunque de forma aislada aparecieron en la Argentina grupos que cuestionaron seriamente la monogamia y ensayaron experiencias inéditas de pareja abierta o vida en comunidad en el tiempo actual al que llamamos posmodernidad esta modalidad vincular se ve popularizada bajo el término poliamor algunos historiadores prefieren hablar de modernidad tardía en lugar de posmodernidad para referirse a un tiempo en que se desarticulan los parámetros políticos institucionales y religiosos de la modernidad pero no aparecen aún con claridad otros que organizen una nueva experiencia del mundo y la sociedad el poliamor no se acomoda al par normativo fidelidad infidelidad de la monogamia incomoda porque pone en cuestión el orden predominante trayendo ideales y códigos diversos enuncio aquí algunos de los códigos del poliamor el poliamor es la filosofía y la práctica de amar a más de una persona simultáneamente en una relación duradera con pleno conocimiento y consentimiento de todos los involucrados se basa en la compersión este término compersión proviene del francés compérage que denomina la es un término utilizado por Levi Strauss cuando estudian las tribus existentes en Brasil en el momento de la conquista entonces cuenta que había un tipo de parentesco donde los cuñados o compadres incluían el intercambio sexual de las esposas compadres sería en el código poliamor esta palabra designa el estado de felicidad que se experimenta cuando otra persona es feliz es un sentimiento de empatía opuesto a los celos es común confundir al poliamor con relaciones sexuales sin compromiso tríos o swingers pero a diferencia del poliamor esas son relaciones externas que no implican enamoramiento el poliamor sí entonces me pregunto cómo pensar esta clínica y me surgen muchas preguntas y pocas respuestas algunas respuestas entonces bueno les cuento cuáles son algunas de las preguntas dado que en la actualidad coexisten diversas formas de pareja cuáles serían las condiciones subjetivas que entraman lo epocal con lo singular para que alguien elija la pareja abierta me remito a dos rasgos centrales de la fantasmática de esta paciente del caso que expuse ella insistía en una frase que era quiero que se enamoren de mí parece tener para ella más peso ser mirado y deseado por muchos que ser el objeto privilegiado o único de alguien predomina el deseo del deseo del otro otra cosa que era observable en esta paciente era la angustia de castración y muerte debido a la probabilidad de haber heredado los genes responsables de la muerte de las mujeres de la familia alguna vez ella fantaseó con someterse a una mastectomía total para prevenir la enfermedad en su particular construcción de la femineidad descree del futuro no piensa tener hijos para ella solo existe el presente me pregunto ¿se niega la castración en busca de un goce ilimitado? ¿qué pasa con el tope que indica que todo no se puede? entre las alianzas estructurantes de los vínculos esto alianzas estructurantes es un término de René Caez donde dice que el contrato de renuncia a la realización directa de las metas pulsionales posibilita el vínculo sosteniendo ciertas prohibiciones e ideales comunes la pareja abierta altera el contrato estructurante de la pareja tradicional no se renuncia a las metas directas de la pulsión sexual por fuera del vínculo en cambio se renuncia al dominio y posesión exclusiva del objeto de amor el otro no completa no hay otro que sea el centro de la propia vida ni ser ni tener un objeto único no parece tratarse de aquellos excesos pulsionales en los que falta la falta lo que ocurre es que cambian los ejes que definen que es una pareja ¿y cómo son los vínculos que se establecen? en esta pareja en esta chica digamos al principio había una búsqueda compulsiva de encuentros sexuales actuaciones que me hacían pensar en un sujeto desbrujulado pero eso fue cambiando y haciéndose selectivo solo le interesan los vínculos sexoafectivos donde el otro importa no está objetalizado no es cualquiera no son amores líquidos banalizados o sin riesgo el miedo a la pérdida persiste aunque los celos y el sentimiento de exclusión están muy disminuidos me pregunto ¿es un movimiento precursor de un nuevo orden? ¿o una versión del discurso capitalista que alienta a consumir la mayor cantidad de objetos posibles intentando taponar la angustia? una característica del sistema capitalista es que la oferta de lo posible es infinita pero inabarcable y la satisfacción es paralela a la insatisfacción porque el encuentro con el límite no cesa de frustrar observo que uno de los motivos de ruptura en este tipo de pareja reside en el tironeo al que se ven sometidos para estar con uno y con otro en tanto hay compromiso afectivo con todas las partes y entonces aparece la angustia por tener que elegir o por no ser el elegido se despliega una controversia por el poder en la que se dirime quién tiene más influencia que quién aunque los sentimientos son muy diferentes a los que experimentan las parejas monogámicas podemos pensar que se trata de otra versión de los celos la conversión es un ideal a alcanzar que no siempre se logra y sobreviene la ruptura más que nunca debemos escuchar y atenernos al caso por caso sin afirmaciones universales definitivamente no podemos esgozar ninguna regla todo está abierto en movimiento y las preguntas quedan abiertas bueno y ahora el siguiente trabajo es del departamento de psicoanálisis vincular del centro oro y lo van a leer lo van a leer susana lo van a leer entonces le toca a devora le toca a devora bueno nosotros titulamos el trabajo acerca de una erótica vincular introducción a partir del relato de una paciente sobre su relación de pareja trabajaremos desde una perspectiva vincular los entrecruzamientos entre erótica sexualidad y los dispositivos de época nos pareció interesante investigar de qué manera aparece el erotismo en esta pareja desde algunas líneas de análisis que fueron surgiendo en la discusión y la lectura estas líneas son el discurso la mirada la caricia el significante pareja abierta entre otras y todas ellas pensadas desde su atravesamiento por las condiciones de época asimismo nos propusimos analizar la construcción de la erótica vincular a partir de las diferentes dimensiones del vínculo semejanza diferencia y ajenidad finalmente hicimos una lectura de algunos pasajes del material clínico a partir de la historia de la sexualidad de Foucault para pensar la erótica de la época desde sus conceptualizaciones sobre el dispositivo y la circulación del poder viñeta clínica Jimena llega a la consulta luego de haber pasado unas vacaciones con su pareja las cuales no pudo disfrutar porque sufrió varios episodios de falta de aire opresión en el pecho fuertes latidos y mucha angustia relata que desde muy niña tuvo muchos miedos y lo relaciona con que sus padres durante mucho tiempo no le permitieron salidas por los riesgos que eso le traería cuenta además que en ese momento tenía dificultades para relacionarse con sus pares respecto de la relación con su pareja dice estar todo bien con él no puede decir mucho sobre lo que su pareja quiere piensa o siente refiere me doy cuenta que yo lo moldeo a Sebastián él nunca me contradice ni me pelea separarme de él me resulta insoportable por eso no le pregunto nada a medida que el proceso terapéutico fue avanzando comenzó a animarse a salir con amigas terminar su carrera y cambiar de trabajo se la veía más animada y con entusiasmo siente que su pareja la apoya en todo al tiempo comienza a sorprenderse de sí misma por sus ganas de establecer vínculo con otros hombres y empieza a sentir que muchos la miran y la desean se siente atraída por un compañero de trabajo con el que se encuentran frecuentemente a tomar café se reencuentra con otro hombre que la invita a salir con el cual comienza a tener relaciones sexuales virtuales en otro momento accede a un vínculo sexual con otro hombre con la condición de no tocarse entre ellos sostiene esta es la manera que encontré para no ser infiel más adelante le propone a Sebastián hacer un intercambio de parejas o tener una pareja abierta cuestión que nunca se concreta dice Jimena aunque le propuse intercambio de parejas creo que solo sería capaz de permitirle estar con otra mujer si fuera en mi presencia pero esto tampoco me termina de convencer su pareja responde a estas propuestas bastante sorprendido aunque dice que si bien él no necesita ninguna de esas opciones lo haría si ella así lo quiere nos proponemos trabajar esta viñeta en clave vincular nos interesa leerla tomando en cuenta las vicisitudes de nuestra época a la que podríamos describir con múltiples atravesamientos nuevas configuraciones tanto en la pareja como en la familia en la sexualidad en la reproducción con la interminable caída del sistema patriarcal la lógica del consumo abroquelada a las relaciones humanas la intervención tecnológica de los cuerpos y sus conexiones con la consecuente mediatización de las relaciones amorosas y así podríamos seguir describiendo sin agotar la diversidad que propone la erótica de nuestra época todo vínculo supone el anudamiento de tres dimensiones entre los sujetos es decir entre lo ajeno lo real lo semejante lo imaginario y lo diferente simbólico ajenidad que remite a lo que denominamos la imposibilidad vincular estar con otro amar a otro implica vérselas con el trabajo sobre la ajenidad el encuentro amoroso abre la ilusión de semejanza que permite cierto velamiento de la imposibilidad vincular aunque se hace necesario sostener la alteridad para que el vínculo sea posible sobre la frase no hay proporción sexual de Lacan que frecuentemente es traducida como no hay relación sexual Spivakov entiende que cuando de sexo se trate entre dos seres humanos el encuentro no podrá constituir un ajuste proporcional y armónico no hay dos medias naranjas en este sentido Ximena no puede imaginarse separada de Sebastián la relación entre ellos es posible porque él está dispuesto a alienarse en el deseo de ella ahora bien es importante diferenciar amor de sexualidad sostiene Silvia Blechmar que es posible lo sexual sin lo amoroso pero es imposible que se instale lo amoroso si no se ha instalado lo sexual es decir si no se ha instalado alguna forma de anclaje en el objeto que después pueda tomar un camino desexualizado o sublimado en relación con el amor amor y erotismo son dos corrientes distintas de la vida psíquica que pueden o no entrar en confluencia pero que no pueden ser superpuestas nos preguntamos entonces ¿cómo es que una pareja hace pareja? ¿qué se produce en la trama vincular? ¿cómo pensar la sexualidad y el encuentro amoroso en la pareja? volvamos a la viñeta Jimena y Sebastián no parecen dudar del amor que se prodigan y en este sentido la infidelidad aparece como una traición a este deseo de completud sin embargo el erotismo pareciera andar por otros carriles donde los terceros son parte de la fantasía que si bien la formula ella es compatible con el un es compartible perdón para el vínculo Jimena busca alternativas para no sentirse infiel relacionándose con hombres a condición de no tocarse con ellos aparece la piel como el límite a la mirada y la caricia para que la ilusión imaginaria de completud entre ella y su pareja siga predominando nos interesa poner la lupa de la erótica actual sobre las configuraciones vinculares que esta produce podríamos decir que lo que caracteriza nuestra época es la convivencia de diferentes paradigmas conviven la heteronormatividad y la monogamia con todos aquellos modos y prácticas que lo cuestionan sin embargo sea cual fuere lo que predomina eso no exime a la pareja de una exigencia de trabajo psíquico y vincular cómo opera el dispositivo de la heteronormatividad y la monogamia en esta pareja de qué se trata aquí el significante pareja abierta qué producen en el trabajo vincular podríamos decir que el ideal de fidelidad responde al paradigma de la monogamia sin embargo la idea de pareja abierta o intercambio de parejas da cuenta de imaginarios más actuales pensamos que frente a la caída de la ley trascendente y única en la cultura postmoderna se visibiliza respecto de las legalidades otra dimensión donde cada vínculo arma autoorganizadamente sus propias regulaciones cuestión que podemos relacionar con lo que CAES define como las alianzas inconscientes es decir el conjunto de pactos y acuerdos necesarios para el armado de un vínculo dichas alianzas dan cuenta que los vínculos no son azarosos y que se rigen por reglas que le son propias y que determinan lo que cada lo que queda dentro del vínculo y lo sostiene y lo que queda fuera y los desvincula en este sentido la aparición de un tercero puede ser pensada tanto como lugar de corte que visibiliza el no hay proporción sexual y permite el sostén de la diferencia entre ellos así como también nos remite a la posibilidad de aparición de lo diverso en tanto potenciación de nuevas corrientes cíclicas y vinculares dimensiones simultáneas de una terceridad que abre a la diferencia y también a la diversidad por ejemplo el relato clínico muestra cierta simultaneidad en relación a la mejoría de Jimena respecto de sus vínculos y de sus propias producciones con la aparición de las relaciones eróticas con otros hombres situación que por otra parte los relanza al encuentro vincular pensamos que ambas dan cuenta de la simultaneidad de los diferentes paradigmas y de los distintos modos en que lo epocal anuda los registros de ajenidad semejanza y alteridad en los vínculos acá vamos a hacer una pequeña nota acerca de Foucault y el dispositivo de alianza y dispositivo de sexualidad novedoso e interesante fue adentrarnos en la lectura del primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault este autor sostiene que la sexualidad es un dispositivo histórico y lo relaciona con la estimulación de los cuerpos y la intensificación de los controles sobre los mismos dispositivo que remite a grandes estrategias de saber y poder la forma general del poder en occidente fue el derecho con el juego de lo lícito y lo ilícito de la transgresión y el castigo estos mecanismos de poder a partir del siglo XVIII tomaron a su cargo la vida de los hombres como cuerpos vivientes según Foucault en la actualidad los nuevos procedimientos de poder ya no funcionan por el derecho sino por la técnica no por la ley sino por la normalización no por el castigo sino por el control y se ejercen en niveles que rebasan el Estado y sus aparatos sin embargo aquella representación jurídica todavía está en acción en los análisis contemporáneos de las relaciones entre el poder y el sexo asimismo este autor diferencia al dispositivo de sexualidad del dispositivo de alianza relacionado con el mandato de matrimonio y la reproducción este dispositivo de alianza tiene como objetivo mantener el discurso jurídico que rige las relaciones familiares y sociales el dispositivo de la sexualidad por su parte promueve la permanencia de los dominios y las formas de control la sexualidad en las formas modernas de la sociedad según Foucault no se rige por la reproducción sino por una intensificación del cuerpo de su valoración como objeto de saber y como elemento de las relaciones de poder de todos modos la sexualidad no dejó de funcionar en relación con un sistema de alianza y apoyándose en él pensamos que el aporte de este autor a partir de esta diferenciación entre los dispositivos de sexualidad y alianza abre a la complejización de nuestra temática en dos sentidos por un lado aporta la diferenciación que ya hace el psicoanálisis entre la sexualidad reproductiva y la erótica del deseo por otro lado visibiliza las condiciones de producción epocales de la sexualidad así como también pone sobre el tapete la idea de dispositivo de control sobre los cuerpos cuerpos intervenidos tecnológicamente desde una multiplicidad de dispositivos cuerpos que paradójicamente al tiempo que se emancipan de su sujeción a un modo de reproducción relación con otros cuerpos quedan también sujetos producidos por moldeamiento que operan los dispositivos de la sexualidad en este sentido podríamos resignificar la problemática de la sexualidad en la pareja de la viñeta respecto de su relación con el control sobre los cuerpos por ejemplo en el relato de las relaciones sexuales virtuales así como de los vínculos sin tocamiento pareciera que el lugar de la pantalla pone de manifiesto una sexualidad interferida por lo virtual donde el encuentro cuerpo a cuerpo queda mediatizado y en algunos casos más que un encuentro lo que se favorece es una indiferenciación y una vuelta sobre el sujeto aislado y autoabastecido decíamos al comenzar que nos proponíamos acercar la lupa a las configuraciones vinculares que produce la erótica de nuestra época con el recorrido propuesto podríamos decir que lo que en lo que Jimena y su pareja producen como encuentro vincular lo virtual se juega potenciando el erotismo del mismo modo opera el coqueteo que producen con la idea de abrir la pareja a otros intercambios es decir que caído el mito de la media naranja caída la ley trascendente si el paradigma de la monogamia y la heteronorma convive con otros posibles modos o prácticas de pareja si incluso para reproducir ya es posible relevarse de la conexión real a otro cuerpo entonces necesariamente estar con otro amorosamente es más que nunca el desafío de trabajar en el encuentro la erótica de nuestra época colorida diversa se ofrece vertiginosamente abriendo dimensiones que potencian otros posibles modos de habitar lo amoroso vincular bueno ¿quién va a mandar un comentario o preguntas o alguna de ustedes que quiera decir algo yo quería hacer una pregunta a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí los trabajos acá de las colegas era me encantó la lectura que hicieron de Foucault por empezar pensé mucho en la idea del control el control de los cuerpos de los dispositivos de control y trataba de pensar cuál sería la relación que hay entre el control pensado de este modo y lo que bueno lo que Freud llamaba dominear la pulsión ¿no? para decirlo en términos sintéticos esta necesidad del control que posibilita el lazo social del control de lo pulsional me tenía ganas como de pensar en la relación entre estos dos términos ¿no? yo estoy diciendo otra cosa que no pasa a ver escuchándonos que cosa ¿no? ninguna tomó la voz porno que es el movimiento actual que está absolutamente también como muy en boga que yo no sé muy bien cómo explicarlo pero que no he entendido que justamente apunta al no control absoluto que surge más bien desde el arte ¿no? como un movimiento que propende a que no haya o sea se opone totalmente a todo lo que tenga que ver con lo legal con lo establecido con lo institucional no es el amor libre no hay libertad absoluta en todos los planos donde no se miran a reconocer términos como heteronorma monogamia homosexualidad no hay como un hombre a nada o sea que realmente es exactamente lo opuesto a todo esto claro me llamó la atención que ninguna lo tomó yo sé que no lo tomé porque no me animé no se excede si esto se nos hace difícil todavía de poder pensar lo hablábamos antes con Teresa ¿no? se nos hace difícil y lo pongo un poquito al final del trabajo ¿no? se nos hace quedar difícil de poder pensar y poder trabajar con todo esto no me temo de un poco ¿no? entonces no es incluir pero me parece que también es algo que no podemos dejar de saber que existe ¿no? no sé si quieren contestar ahora o por ahí hay alguien más que quiere yo puedo decir algo en relación a esto porque hay un concepto de tipo que habla del legalismo si se acuerdan una cosa es la legalidad la otra cosa son los legalismos él dice que lo legal se opone al legal que en cambio la ley que supone el legalismo supone digamos como regulaciones que están auto organizadas en ese sentido que parece que lo post-corno tiene más que ver con el legalismo con la idea de que no hay un percurso jurídico para verlo hay que podría uno no estar digamos condicionado por el percurso jurídico y tener la posibilidad de visibilizar de visibilizar la dimensión del recuperatismo fue para poder visibilizar otras dimensiones que a lo mejor no para la dimensión del discurso jurídico está la dimensión de lo que él llama el dispositivo de alianza está porque la verdad que hay otras dimensiones que el riesgo es que uno todo lo le permita a la ya conocida pero bueno esta otra dimensión es más novedosa para nosotros y probablemente yo lo que veo es que es más fácil de ser pensada en las nuevas generaciones me parece que para nosotros nos afecta un montón ¿no? lo que he vivido hoy es como pero esta cosa de que tal vez tiene que ver como te dijo Ana hoy en la apertura la diversidad la relación se dijo como una que lo transgénero lo transgénero así como algo que vamos a ya en los tres me da sabros de que me parece que se construye se va dando lo que es hoy mañana no es pero bueno eso no es el mejor yo pensaba en México lo que pensaba es lo que usted es la idea que estaba en la diferencia de diferentes épocas digamos con la que estamos asociando a otros evidentemente no tiene legalismo no hay legalismo el legalismo se compone después de que se instala la norma de que no sabemos dónde lo que es es y le voy a preguntar ¿qué es lo que es dentro de que uno no tiene legalismo en este momento para poder vivir lo que es es que hay que no hay no hay legalismo y vos preguntás cómo lograr la continuidad a lo largo del tiempo que decían los pacientes y que habla de cierta para que algo continúe tiene que haber cierta regulación para llamarla de un nivel más básico y que quizás hay una regulación que si bien está la norma también hay otras regulaciones que son funcionan mientras duran pero que tienen una fluidez diferente de la que quizás estamos acostumbrados desde un modelo anterior lo que no quise que no siga funcionando pero que se dan en distintos ejes y creo que ahí hay un quiebre por eso es tan importante que yo ya mongo un poco estar con el otro y luego lo que pasa claro si ahí claro y después de la situación y no sé que usted le planteó el tema del sí yo claro yo 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 bueno en general se ven más en los artículos la vanguardia generalmente tratada y significada como loco como loco y vos hablaste de y después pasado el tiempo tras cubrir ese poquito del tiempo aparece como algo de el orden de el de alma o mejor o del orden de bueno la corriente artística pero en nosotros en nuestra profesión está esta cuestión de cuando es por ejemplo del tiempo vanguardista y cuando hay un anudamiento o una desestructuración y llega y llega a otra situación en la cual nosotros tenemos que por lo menos identificar en nuestro trabajo que tiene que hacer de la limita ¿no? bueno esa es la gran pregunta después Norma quería hacer un comentario y Graciela no Norma primero perdón estaba bueno gracias entonces no yo quería me hacía pensar que esto de los límites si no llega a ser algo de un sodio y que en realidad aparecen nuevas formas hasta que se transforme en un instituido y se le pone un nombre yo creo que ahora escuchando los tres trabajos todo esto viene a como ejercer presión sobre la monogamia o lo de lo normativo y pienso que lo rico está en la atención y y como decía Susana en el trabajo en la terminación del trabajo que es en el caso en el caso a caso y en la singular de cada vínculo donde se va mostrando qué pasa con el norma bueno por un lado la felicita es que toman distintas alitas para los de susana es digamos una de las interesantes que es algo que es que digamos este recono histórico acerca de cierta incomodidad en relación como que hay cierta incomodidad en el sentido de bueno no están establecidos los barrios y que nos obliga más allá de que nuestra posición que va a encontrar singular a trabajar sobre el caso de la que yo pensaba en una clave que me parecía que es importante para todo este para nuestra época que tiene que ver con la separación de digamos con la puesta de la reproducción porque a mí me dice que es como si fuera una piedra nulada o sea si en realidad yo pensaba esa formulación prediana de que uno es un gil en sí mismo la sexualidad la introducen en la actitud y la sexualidad mental ahora al desaparecer esto como condición de la reproducción a mí me parece que en los trabajos digamos que lo que estamos diciendo a mí me parece que lo que empieza a funcionar digamos tiene que ver con una sexualidad infantil que tiene toda mencionada la mirada del cabellón la fuerza de la mirada donde en realidad eso ha permitido digamos una aparición sin represión digamos de algo ligado a algo que está en los orígenes de la suficientidad tienen que ver con la religión racial que une además las tres llamamientos no yo creo que la pregunta del millón que nos hacemos es esta relación entre lo yo lo pongo como lo innovadoramente desobediente y un sujeto desbrujulado este quería leerles dos renglositos de qué quiere decir para mí un sujeto desbrujulado que es un término utilizado por Lacan no sé si todos lo conocen para indicar cierta cierta pérdida de anclajes que desestabilizan a un sujeto en la actualidad él dice del orden simbólico engendrado por el capitalismo nace un sujeto vaciado de cualquier referencia a la verdad arrastrado a la producción y la explotación del objeto A plus de gozar hasta el frenesí un nuevo sujeto es lanzado sin brújula no fijado por la identificación entonces digamos esta apertura que parece infinita porque el caso por caso es como lo contrario de lo universal es entonces no hay anclajes no hay nada de donde agarrarse cada uno tiene que hacer su experiencia y cada uno tiene que hacer sus legalidades y no hay ningún referente donde anclarse esto es enloquecedor eso tiene que ver con la creación de esta mujer que le va a contar a la otra a decirle que el marido es infiel y la otra le responde de una manera que la saca realmente del paradigma porque pega una reacción y se se ve yo bien bien es muy bueno ella me pregunta en una parte y dice yo me voy a analizar no sé si se acercan pero ella en un momento dice yo me voy a analizar le va a hacer una buena pregunta para empezar a trabajar entonces perdón Octave no yo quería decir pensar en vos alta pero ahora con lo que vos preguntás tiene que ver con lo que te iba a decir porque evidentemente me parece que usted hace un planteo a uno lo hace pensar este es el problema actual pero vos decís ¿cómo podemos liberarnos del control? ¿cómo podemos esa forma tener que ser sujeto o objeto? y yo creo que a mí apenas empezaron a hablar después de un gran y seguí al final a mi memoria Eric Fong porque Eric Fong que plantea el miedo a la libertad y el miedo al amor por eso eso es lo que falta si hay miedo a la libertad porque lo único que nos libera de la posesión es el amor la libertad ser libre ama ya lo que quiera como dice San Agustín uno te lo ama que ama significa no poseer acá estamos hablando de la necesidad que tenemos de poseer es cierto y esto es muy interesante plantearlo ¿por qué tenemos esa necesidad de poseer? siempre porque nos faltamos el amor no nos libera uno hace lo que quiere cuando ama porque tiene respeto por el otro y también con la sexualidad si priorizamos la sexualidad la sexualidad se basa más en el deseo el amor se pasa más en compartir ahí metemos la sexualidad pero no nos domina por eso digo que es importante tener en cuenta la sexualidad pero si no tenemos más remedio que a veces el deseo prima pero es importante el rescate del amor que es lo que nos libera de todo esto que nos permite caer de este control de este manejo de esta cosa de la seguridad a seguro lo mataron pero eso no existe la seguridad empezamos a confiar y uno confía cuando ama si no, no confía no, a esto quería agregar que nos hicieron pensar pero nos hicieron pensar ustedes me parece que lo que queda como pregunta es que hacemos con la idea de las renuncias pulsionales ¿no? me acuerdo esta paciente yo la la atendí en dos etapas distintas una primera etapa donde mis interpretaciones iban por el lado de qué pasa con la renuncia y el no todo y ella dejó de venir después porque dijo que se sentía como muy este juzgada por mí me decía ¿y por qué tengo que renunciar? y yo le decía bueno porque en la vida hay renuncias después volvió al tiempo ¿de qué renuncia se tratará? después volvió y yo por supuesto después la pude escuchar de otra manera ¿no? porque todo esto fue todo un trabajo mental terrible para mí pero esto de la libertad y la renuncia me parece que son dos cosas también que hay que pensarlas en su interacción ¿no? o sea la libertad es ¿todo es posible? o hay algunas renuncias que tienen que ver con la responsabilidad ¿no? había preguntado la diferencia entre el control y la renuncia a mí me parece que el tema del control es un concepto de Foucault y en realidad tiene que ver con el no reconocimiento del otro porque tiene que ver con la hospitalización del cuerpo del otro una imposibilidad de reconocerlo como el cambio claro el cambio de acompañar la función tiene que ver con el renuncia y tiene que ver con el reconocimiento del otro así que me parece que sería no puesto en este sentido si lo hacemos atravesar con la función del reconocimiento del otro que me parece que si algún anclaje sigue vigente es este a mí me parece que el reconocimiento de la alteridad es el anclaje que nos queda me parece que libertad hace borde con el reconocimiento del otro porque yo confío y no necesito controlar yo confío porque amo no necesito controlar y eso es lo que decíamos nos falta la palabra acá lo que pasa es que no para no controlar no estamos hablando de control lo que dice Foucault es que nosotros estamos atravesados por el dispositivo de control que en esta época construye eso lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver cómo deconstruir esto pero hay que saber que está pero en relación al renunciar al dominar la función me parece que justamente lo opuesto no tiene que ver con el control tiene que ver justamente con la aceptación del otro con la utilidad parece que en ese sentido nos ve como al menos como el banalista algo tenemos para seguir relacionando me parece que se relaciona con el inicio de tu trabajo con tus preguntas al inicio un poco voy a decir cómo se generan los contactos cómo se establece un vínculo entre uno y otro tiene que ver con este punto también o sea qué posibilita que haya un encuentro y algo de construyo o que se necesita construir algo con ese ombro de algún tipo de algo ¿no? o sea ahora yo me pregunto ¿no? en esta nueva modalidad de establecer vínculos a través del acero ¿no? en que cuando dices a paciente apagaste la pantalla y te quedaste solo otra vez ¿qué qué reconocimiento del otro hay o sea dónde dónde está el otro cuál es ese otro cuando está tan tenido de imaginario ¿no? más allá de que vos lo has visto en la figura en la pantalla pero está mucho más tenido de imaginario que de lo real del cuerpo y de la presencia ¿no? esta sensación de apagaste la pantalla y esta soca no le abrace de más por eso yo decía también que este todo este cambio que tiene que venir acompañado de un cambio sustentivo que todavía tiene que construir un proceso para recorrer mucho para recorrer porque justamente en tanto en el video ese como en esta otra paciente todavía hay marcas que vienen absolutamente de otra de otra modalidad porque de hecho las aplicaciones vos podés distinguir si querés una pareja para Kachangou o otro tipo de búsqueda también la persona digo que es la red o los sistemas digitales no producen no amplifican nada más de lo que existe digamos en el mercado pero es interesante lo que vos sabés de lo epocal porque esta muchacha o mujer busca algo en una página en una aplicación pero con una modalidad más parecida a la de la Celestina tradicional Celestina digital o sea utiliza una tecnología pero con un pensamiento anterior ¿se entiende? lo digo mucho pero este es el encuentro que nos encontramos como desubicados ¿no? no es el lugar es un momento puede ser también el lugar puede ser también el lugar depende de cada uno a veces es el lugar yo pensaba en el lugar del otro por ejemplo esta que vos traes de la pantalla es un otro objetalizado porque puede ser cualquiera y aparte un otro burlado un tercero burlado porque hay dos que saben que van a engañar a un tercero es un tercero más del lado de lo perverso que del lado de la terceridad este ¿cabe hablar de perversión hoy? ¿cabe hablar de perversión? cuando hay y depende 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 claro pero por ejemplo esa terceridad y ese otro son bien distintos en el caso que yo traigo porque acá hay un trabajo vincular hay acuerdos hay acuerdos y buscan que nadie sufra digamos todo el mundo sabe y acepta el vínculo en el caso tuyo hay una que está por fuera de un acuerdo de otros dos está excluida digamos bueno en el caso de Elena ni siquiera de otros dos porque no hay dos cuando chatea con alguien no es ¿cuántas referías al otro? al del hombre con la esposa que se lo mandó prolígito ah no yo hablaba del cátedra de la paciente ah de la otra ¿quién no decide la comunicación a esto ¿no te parece que la intervención digamos uno la ubica en dos lugares digamos uno es el movimiento natural de la fusión cuando la fusión es exceso destino se trata de la intervención tiene que ver con un movimiento natural de la fusión digamos después digamos en cuestión de la sesión que yo digamos ahí se hace un partido no a eso digamos para el lado digamos con los diferentes modos de la aceptación de la satisfacción pero si lo tomamos sobre el lado de la fusión de la humanidad no lo tomamos no lo estigmatizamos ligado a la patología digamos hay algo que ahí encontramos que yo que yo que está ligado digamos en la sexualidad en la sexualidad en la aurora que me parece que es lo que aparece también por ejemplo en la pareja en la pareja de la paciente no la del video donde él está chateando y la pone a ella bueno ahí también está burlada ella porque no sabe lo que él hace con ella sin embargo yo creo que ahí se da esto que está diciendo Norma ¿no? va con Chica oye con la pareja no con ella sola él tenía una angustia tremenda y sentía una culpa y un arrepentimiento tremendo por lo que había ordinado el vínculo con su mujer que él la ama y quiere estar con ella pero justamente había algo de lo funcional de él que no pudo dominear en ese momento es que él le explica así una madrina macana grande como una casa no sé porque lo dice como algo que justamente lo juro como hace la función ¿no? este uno escucha esto y dice es perverso ¿no? como decir una cosa claro este pero después cuando están en presencia y viendo la angustia de este hombre el perverso no se angustia de esa manera al contrario goza con eso él no realmente tenía una mucha tremenda pero no se podía recuperar de la culpa que sentía porque además esto también es una marca muy radical en esta pareja produce culpa en esta otra pareja produce acuerdos no para nada es parte del acuerdo que no es el contenido en sí mismo ¿no? sino que me parece que hay algo de bueno cuáles son saludos y cuáles son saludos las paradigmas que están no sé yo pensaba esto que vos tenés normas en relación a la aparición sin represión del autismo parcial es interesante porque a ver yo estoy tomada por Tucho como don tito pero digamos Tucho dice que en el dispositivo de alianza el Tucho subúdico construyó digamos que se juegue que no se puede y en términos de eso se instala la represión en el caso del dispositivo de sexualidad que no tiene más que ver con la posmodernidad lo que no está al fuego la represión entonces algo de eso debe estar apareciendo como que debe tener que ver más con las modalidades de este dispositivo donde la represión no está en juego sino que está en juego otras cuestiones y entonces me parece que aparece algo del autismo parcial que se disimiliza que en el otro dispositivo no se podía ver o si se veía aparecía la culpa ahora no aparece como culpa cuando ella hablaba de post post en un fondo de hecho estaba escuchando de él con respecto de bueno que será el sentido y yo pensaba en el polio así un partido porque sí claro planteaba como don quizás sea más difícil sostener la atención de no saber o sea en términos de eso si no lo estamos ubicando nuevamente ¿no? me parece que lo difícil como pregunta digo pero sin digamos rápidamente satisfacerla ¿no? porque si no quedamos nuevamente ah bueno es esto y ya está y me parece que insiste la clínica nos insiste en esto claro por eso creo que lo que a mí me parece digamos que no no debemos satisfacerlo no sino más bien que lo que aparece esto es lo que yo creo digamos es circunstancias que ya están inscritas en la trama de la sustitutividad que la cultura lo que hace es decir que no hablas es raro que sin pensarlas ¿no? creo que bueno digamos cuesta poner suspender los prejuicios por lo menos por un rato María Teresa que hemos escuchado y pensaba que se prestaban dentro de lo que no pueda al tratar de ubicarnos en términos de producción digital y producción de estas parejas si llegan al consultorio o en el caso de Elena vos contabas algo que habíamos escrito en la sesión de la pero ¿qué es dos temas? uno es cómo forman parte de la producción cultural en una carita dominar alguna de las cosas que se les pasa la llamarán marita abierta por tu amor pero todo eso va a formar parte de la producción de estas personas que den la sesión de la sesión y puede ocurrir que también se produzca y estemos asistiendo a la producción de algunos avatares y otros que no hay una ventana entonces a lo mejor se habla de la carita abierta ¿qué tiene que ver con la autorización de alguno de los dos a los que en otro momento se podían adivinar con mis fidelidades pueden mantener el acuerdo de los otros con eso un poco en material nuestro algo difícil con el poliamor también es un poco humoso pensar en que alguien puede garantizar que no se va enamorando bueno eso no se 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 a mí me salvo la posición de ese comentario de tu paciente de que relacionarse sexualmente de forma virtual no era infidelidad no si era infidelidad para eso el departamento el de ébora gimena sí relacionarse sexualmente no era infidelidad el problema era llegar a tener el control del cuerpo de la piel o sea esto también me parece interesante porque también es el problema con infidelidad claro si hablamos de fidelidad al deseo de qué fidelidad está mejor hablando y por qué estar enamorado de alguien en la pantalla de un tipo tonto o que no que yo lo pisaste con alguien en la pantalla es menos infiel que es lo que tener un contacto corporal con algo o sea que también son ideas que bueno cada uno de la mujer es un creador lo significa no hay un contenido que es infidelidad o no me parece que es para cada uno quería agregar algo con lo que traía María Teresa que me parece interesante que tiene que ver con vos hablabas de pareja abierta una historización acerca de la noción de pareja me parece interesante que no podemos dejar de ver en eso que hay algo que tiene que ver con el cuestionamiento a la ley trascendente al patriarcado porque en realidad y tiene que ver con la infidelidad o fidelidad porque hay algo acerca de que otros en las parejas se han ido siempre de distintas maneras esos otros imaginariamente en forma anterior o algunos más sostenidos y aceptados porque la casa chica era casa grande México quiero decir me parece que la pareja abierta como significante también tiene que ver con algo que los ubica como pares en algún punto en algún acuerdo que es diferente de los otros acuerdos totalmente se invisibilizaba a cierto aspecto y que era abierto para algunos y no para otros de la pareja y porque eso sí es porque ahí seguía estando la casa grande y la casa chica en lo permitido y lo prohibido de nuevo hay dos categorías acá es como horizontal a mí la pareja abierta me hace acordar a los víctimas que necesitan uno puede tener muchos amigos y con los amigos se construye un valor de afecto esto serían amigos con derechos hay algo de la construcción de la posibilidad de lo único que rompe con esta idea de la completud es como si en algún sentido lo que pasa es que después la completud vuelve para otro lado que por ahí aparece porque después cuando aparecen los cielos o bueno me acuerdo que en el departamento se acuerdan había un material crítico donde había una pareja abierta pero esta pareja abierta cuando nacían los hijos dejaba de ser porque no podían con la paternidad sostener la recuperación algo ahí vuelve digamos que esta dimensión está pero aunque esté no quiere decir que no hay otras dimensión yo creo que el riesgo es pensar en una sola dimensión y la vamos a poner todo ahí ahora la otra dimensión la de la de la eternidad de llegar de la esperanza y el intento de completud sigue vigente por ahí me parece por lo que nosotros habíamos visto aparecía como más difícil de ser sostenida esta estructura digamos de diversidad cuando aparecen totalmente hay que ver si es pareja abierta es pareja abierta al amor o pareja abierta a otras relaciones yo creo que también hay que abrir la pareja al amor porque ahí cuando uno abre la pareja al amor ya el otro el otro ya no es un objeto otro es una persona es un ser siendo con uno entonces el asunto es ¿a qué abrimos la pareja? a veces a veces no la abrimos al amor la abrimos a otros vínculos porque priorizamos el deseo y el deseo no es que esté mal el deseo está suplicitado al amor no el amor al deseo la sexualidad está suplicitada al amor no el amor está detrás de la sexualidad yo creo que es importante abrir la pareja pero el amor entonces ¿qué significa abrir la pareja al amor? yo haría esa pregunta ¿qué significa abrir la pareja al amor? a liberarnos a no estar buscando el otro como si fuera un objeto al cual yo posee controlo manejo me da poder no el otro lo que me hace es compartir la vida es muy distinto eso es la hermosa aquí hay que preguntarse ¿qué es abrir la pareja? porque no es abrir la pareja a otro vínculo no obviamente es abrir la pareja al amor es abrir la pareja a la confianza al pastor de estar controlándonos yo creo que es eso también le gusta hacer esa pregunta ¿no? ¿a qué estamos abriendo al aire? no me la dejo picando para varias está buenísimo porque yo digo abrir la pareja al amor es justamente poder preguntarnos cuando lo que sucede está al servicio de un trabajo vincular con el otro o cuando lo que sucede está al servicio de un cortarse solo ¿no? porque lo que es cual también favorece un consumo de la sexualidad ¿no? o está más al servicio de una asesista que de un encuentro amoroso entonces me parece muy interesante esto de abrir ser amor porque creo que es bueno que el eje está puesto en el trabajo de lo que sucede ¿no? porque ahí hay un otro hay dos sujetos no alguien que es tomado como objeto como en el caso que vos traías de esta mujer que se fotografía en su vida las redes y ni se enteró ¿no? y cómo esto actuar y la coexistencia de los paradigmas de relación al amor rebasa la estructura con la que pensamos que está si es perversión o no es perversión me parece que justamente la época nos pone en cuestionamiento porque quizás la angustia tiene que ver con esa coexistencia de paradigmas no como si es neurótico y no perversión si, por eso es cuando vos trajiste lo de la imagen claro, la imagen se quedó con el otro pero no como objeto como persona y eso me parece interesante que lo rescate esta persona que el otro no es solo un objeto también somos objetos ojo, no estoy acá pero lo importante es rescatar que no solo somos objetos somos personas y eso me parece hay una frase de Rilke que me encanta que dice ir a buscar mis demonios no, no los entregué porque yo sé que tengo demonios yo sé que necesito el objeto pero ojo porque no me entrego mis demonios porque tengo despierto mi sangre le decía Piqué y tiene razón es esto no es que yo dejo objetos y deseos no hay algo y de alguna manera me tiene que liberar de los objetos y eso es amor a uno de los demás y otra tenemos que pensar en eso pero no solamente como pareja también el mismo lo que era feo que no es claro yo pensaba que pensando en la época la erótica de la época que esta es una época paradojada todas todas las habernos sido pero cuáles la de esta época me parece que tiene que ver por este y por otro y aunque por un lado aparece la relación con el otro como otro a consumir como un objeto pero al mismo tiempo aparecen estas dimensiones donde se puede visibilizar la diversidad a todos pero al mismo tiempo aparecen en relación a la diversidad de los meninos pero como un lugar al que no se puede identificar como un lugar que hizo con más allá del género a mí me parece que esto es como lo valioso de esta época porque digamos uno podría quedar entrampado en esto lo de actuar como lugar del otro como garantía de un consumo pero al mismo tiempo me parece que a través de las redes se puede empezar a construir por ejemplo socios colectivos que dan cuenta de una diversidad de una transformación que es absolutamente actual y que no tiene nada que ver con formar otro concepto más bien todo lo contrario entonces a mí me parece que estamos viviendo estamos viviendo una época sí ahora también el tema de la ley a mí me interesó el término que ustedes utilizan de ley trascendente como si fuera una ley que está más allá de la época digamos más allá de los hombres que la construyen a la ley tendría más que ver con la ley divina porque dice el discurso político de la ciencia de la modernidad viene de la ley divina que es una variante de la modernidad y dice que no claro porque la ley es indispensable ¿no? es por ejemplo aún la ley para legitimar lo nuevo por ejemplo la ley de la diversidad de género es una ley que pacifica o sea la ley es pacificante no solamente es opresora la que es opresora es la ley trascendente las leyes son pacificantes que las leyes las legalidades claro ahora tiene que haber un cierto consenso social para que una ley legitime cosas porque si cada uno hace su ley estamos en el terreno de los pactos y ahí volvemos a lo no sé si a lo perverso o cómo llamarlo pero hay acuerdos individuales pero si son si solamente eso rige y no rige algo de lo colectivo tampoco es válido en una pareja puede ser pero respecto por ejemplo de la sexualidad si no hay una legalidad social que legitime que puede haber otros géneros no es lo mismo que un acuerdo entre dos o sea cierta trascendencia tiene que se van produciendo consensos y en algún momento si los consensos se van a poner en una ley yo pensaba de vuelta en Foucault cuando habla del movimiento transversal se van produciendo en distintos lugares en distintos fenómenos que de determinada manera en determinado momento emergen y hacen posible que esto se visibilice y tenga un peso suficiente para producir un nuevo acto una nueva situación constitutiva que dará lugar a visibilizarse estos aspectos que luego Elena quería decir algo y acá vamos a vos sabés que la ley no el amor no tiene ley según cuál de las leyes vamos a ir a lo que quieras el amor no tiene ley eso es lo importante por eso digo que es importante hacernos esta pregunta claro según ley como la pensemos soy respetuoso porque te amo soy fiel porque te amo y yo dialogo contigo porque eso sabemos por eso que es importante recuperar esta palabra que no es posesión no, no que compartimos que participar de algo que nos interesa a los dos a los tres a los veinte a los mil lo que sea el amor no es tuyo o mío el amor está libre de ambos sí señor y participamos de ese amor que no es ni todo ni mío es nuestro es un valor es un valor bueno vamos querías decir algo Elena ¿seguro? ¿podés decir? vale Elena animate hablando de hablando de Foucault justo en el que tomando esto que decías vos y que el serifante le va a casa hablando de esto Foucault también cuando hace la actualización ¿no? de la sexualidad le dice esto que en el 5-10 por ejemplo en la sexualidad dentro de la alianza estaba privada de placer la sexualidad dentro de la alianza tiene que ver con la productividad con la productividad el verdadero placer se llevaba en la clandestinidad recién en la modernidad empieza como a aparecer la posibilidad de poder abrir la sexualidad al placer más libre y abierta pero previo a eso no por eso está bueno en las víctimas de otras sociedades donde el erotismo es una práctica al final se dice está más ligado a lo que vos decís si no tiene tanto que ver con la normativa ni con la reproducción ni con la ley ni con la norma él prefiere tomar el erotismo en un sentido más amplio lo piensa como una práctica y como un arte es lo que toman las sociedades y como un dispositivo no el dispositivo es otra cosa es como él habla el erotismo no es un dispositivo ah el erotismo es una acepción no el erotismo es un erotismo él dice que se le quiere pensar el erotismo en términos de arte o de práctica no nos olvidemos el origen del erotismo es de Eros de la sofía griega Eros es amor no nos olvidemos el erotismo se ha ido cambiando el origen del erotismo es Eros y la filosofía griega es amor el amor a la acción sexual está incluido en el amor pues no el amor en la acción sexual bueno gracias gracias gracias